Viste en las redes sociales incluso con antelación de esta familia de adultos mayores, esta pareja principalmente, que tuvo una pérdida total en su vida. Total, total. Es súper triste la historia, pero parte de esa historia también yo creo que conmovió mucho a la gente. Y el haber conmovido tanto a la gente y sobre todo particularmente a jóvenes, es que se recaudaron muchas cosas para estos abuelitos en tal cama de vida. Se subió una foto a través de redes sociales de unos abuelitos tiernos, obviamente con una edad muy avanzada, que perdieron todo en este incendio que les destruyó la casa. Y con este rostro tan humano es que la gente se organizó para recaudar cosas a ellos. Y se conmovió claramente. Seguro, sin duda. A todos y a quien no le toca en el fondo del corazón una persona que pierde completamente su vivienda cuando ya tenés más de 60 años, tu vida y armá su casa, su único lugar de acompañamiento, porque están ellos dos además solitos. Y perdieron absolutamente todo, o sea, ni cama tenían para pasar esa noche. Y ahí un grupo de personas de tal cama había con muy buen corazón se reunieron y viralizaron esto a través de Instagram. ¿Qué es lo que hizo la gente y los jóvenes? Fue organizarse para llevarle cosas. Y yo vi en hartas fotos que habían frazadas, que les habían llevado colchones, que quizás no es lo idóneo para que ellos duerman, pero en lo inmediato era lo que se necesitaba para que por lo menos pudiesen pasar las primeras noches. Y por ahí yo creo que la gente fue muy solidaria. Ahora hay que seguir escuchando lógicamente estas organizaciones que están a cargo para ver qué les hace falta, porque yo creo que todavía deben faltar algunas cosas. Y la gente hoy día en esta época, con el espíritu navideño, es que se pongan bien solidarios. Sí, pues a ver si vamos a volver con Daniel, porque en lo concreto te escuchamos ahora cómo nos organizamos, Daniel, en cuanto a la ayuda. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se necesita? ¿En qué hay que priorizar a lo mejor? Y eso es justamente lo que estábamos conversando junto a Rocío, recordemos, una de las organizadoras de este grupo de estudiantes de enfermería de la universidad, para poder entonces saber en lo inmediato, Rocío, qué es lo que ustedes están recolectando, qué es lo que ustedes necesitan en este momento. Bueno, nosotros en este momento estamos recaudando fondos, porque ya gracias a todas las gestiones que hemos hecho, los contactos que se han hecho, se está agilizando el proceso de la entrega de la media agua. Por parte de la municipalidad de Hualqui. Así que, bueno, más que nada estamos recaudando fondos para poder amoblar esta casa, poder arreglarla, porque todos sabemos que en el invierno estas casas son las que tienden a pasarse todas. Igual estamos recolectando ropa, frazadas, alimentos no perecibles y ropa, ojalá toda talla M, zapatos para mujer talla 36 y zapatos para hombre talla 41, 42 holgados, porque Don Dano tiene una deformidad en sus pies, por lo tanto no le permite caminar de manera correcta con zapatos muy apretados. Rocío, ahora, ¿cómo la gente puede hacer llegar esta ayuda que ustedes están solicitando? ¿Existe algún tipo de cuenta, alguna cuenta corriente, alguien quizás que quiera donar dinero en efectivo, que tienen que acercarse directamente a ustedes? ¿Cómo lo pueden coordinar? Bueno, sí estamos recibiendo dinero en efectivo, pero lo que más ha llegado son transferencias. Yo he dispuesto mi cuenta RUT para hacer este tipo de transferencias y ¿puedo dar mi cuenta? Ya, mi cuenta es 19-425-936, Banco Estado cuenta RUT a nombre de Rocío Palma, mi RUT es 19-425-936-0 y mi email es rpalmas.udd.cl Rocío, ahora, ¿esta ayuda que ustedes pretenden, hay algún plazo en el que ustedes han establecido para poder entregárselos a ellos? Y lo más importante, ¿cómo se encuentran estos adultos mayores en este momento? ¿En qué condiciones están ellos viviendo? Ya, bueno, el plazo que nos hemos puesto nosotros es hasta el, de la rifa al menos, es hasta el 22 de diciembre, pero se están recibiendo todo tipo de ayudas, todas las fechas, hasta, vamos, estamos planificando un bingo para enero, así que toda la ayuda va a ser bien recibida. Igual pueden contactarse vía mi Instagram, que es arroba, rocío y maíz, las dos con i latina, para que puedan ver toda la información que yo publiqué en mi página, en mi muro, y, ¿y lo otro? El resultado también, Rocío, bueno, para la tranquilidad, por supuesto, de las personas, que estábamos contando que hace un par de días atrás, pretenden absolutamente todo, ¿ustedes han tenido contacto con ellos últimamente? ¿En qué estado se encuentran? ¿Dónde están viviendo? Ya, don Nano y la señora María en este momento, bueno, por todo lo que pasó, están viviendo junto a una vecina que los está ayudando, que es la señora Ana, una vecina que ha sido un gran aporte para ellos, que le han prestado hogar, le han prestado un techo, cobijo, entonces, bueno, eso, por medio de ella y por la señora Karina, que es la del CESFAM de Talcamaida, hemos podido contactarnos con ellos de manera eficiente. Rocío, bueno, nosotros también, además de agradecerte, por supuesto, la oportunidad de irnos contando, queremos también invitarle a usted a que revise el siguiente video, donde podemos escuchar palabras del propio don Nano, incluso, queremos también mostrarle uno donde él aparece mostrando sus dotes como músico, presta atención. Bien, ahí están viendo entonces, por ejemplo, parte de los dotes artísticos de don Nano, porque él, además de ser, por supuesto, un adulto mayor muy conocido, era justamente a través del talento musical que él tiene, por lo menos lo que estábamos viendo ahí, ¿cierto?, para poder la flauta dulce, pero tenemos algunos datos que también él, por ejemplo, era invitado en muchas oportunidades por el municipio para poder hacer presentaciones también en armónica. Por lo tanto, usted entenderá que era una persona también que era muy conocido dentro, no solamente de Talcamaida, sino también dentro de la comuna de Hualqui. Y es por eso entonces que estos distintos estudiantes agrupados de la carrera de enfermería de la Universidad del Desarrollo han decidido prestar esta ayuda, usted también está viendo, ¿cierto?, cuál es la cuenta de Instagram de Rocío, que es una de las organizadoras, para también, si por supuesto desea prestar algún tipo de ayuda, coordinarse con ella, ella ya entregaba también sus cuentas, si usted a lo mejor no la alcanzó a notar, bueno, contáctese directamente con ella para poder entonces tener toda esta información, usted ya escuchaba, por supuesto también podrá entender cuáles son las necesidades que están teniendo estos adultos mayores, hablamos de personas de más de 80 años los dos, y que claramente cualquier cosa que usted le pueda aportar, ellos lo van a recibir siempre con una sonrisa. Bien, Daniel, la verdad que es una historia muy comodadora para comenzar este día, y qué mejor en esta semana donde estamos en medio de las compras navideñas, en medio de pensar a lo mejor estar cobijados en familia, con los seres que más queremos, y pensar también en aquellos que tienen dificultades en esta época. Pero que nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo, podemos sentirnos útiles y podemos sentirnos importantes colaborando con alguien que en este minuto lo necesita tanto, más aún una pareja de adultos mayores. Fíjate que todo esto no me hace sino pensar, cuando lo escuchaba ahí, interpretar una nota musical en su flauta, que hay personas que dicen que con la edad nos vamos volviendo más inútiles, y la utilidad tiene que ver con la capacidad de hacer cosas. La música, la experiencia nos hace muy útiles también, y ellos claramente en eso tienen por montones, experiencia, trabajo, haber criado, son personas muy pero muy útiles, que hoy día sin duda alguna merecen un lugar en nuestra sociedad. Daniel, nos quedamos con esta campaña en pantalla, para la gente que nos ve y que comienza el día, hay un Instagram, lo estábamos viendo acá, hay formas de ayudar. Y hoy día qué mejor para empezar este día miércoles que tener ese espíritu navideño ayudando a quienes más lo necesitan. Daniel, muchísimas gracias. Buen día. Es bonito tener la posibilidad de sentirse también útil ayudando a aquellos que más lo necesitan. Lindo, lindo. Yo creo que todos tenemos la capacidad de poder ayudar de alguna u otra forma a las personas, entonces qué bueno también esta iniciativa por parte de estos estudiantes, qué lindo también con el espíritu navideño, sobre todo abuelitos que perdieron todo, sobre todo en esta edad, que tal vez es mucho más difícil poder volver a pararse, entonces creo que nos dan un gran ejemplo, sobre todo en estas fechas. Don Nano y Doña María. Y hubo mucha solidaridad, yo recalco eso también en los jóvenes, particularmente en este grupo de enfermería, pero también en la gente que a través de redes sociales de repente uno se queja harto, que las redes sociales son puras odiosidades, puros comentarios, mala onda, pero también se utilizan para fines positivos y solidarios, como es el caso de este. Así que en el caso de que alguien más quiera ayudar, sobre todo en esta semana navideña, ahí ya tiene los contactos para que pueda hacerlo, porque estas personas perdieron todo y de poquito se están levantando. Pero si nos unimos todos para ayudar a que se levanten va a ser mucho más rápido. Oye, está todo, perdón, solo muy cortito, la historia está en el Instagram, si alguien a lo mejor la quiere compartir hoy día, en Chile hay más teléfonos celulares que personas, si podemos compartir esto, veo, sabes que tiene poco compartido, a lo mejor hoy día le damos más realza, está la historia, está toda la forma, la cuenta, está una fotografía de esta pareja, Don Nano y Doña María, ahí aparece la foto básicamente de ella, ustedes lo pueden compartir.